Aquí integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, el llamado FRENA, realizaron una marcha desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Desde temprana hora de el sábado comenzaron a reunirse para realizar una nueva movilización de protesta frente a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de la movilización que ya le digo arrancó en el Monumento a la Revolución tenía la firme intención de llegar hasta la plancha del Zócalo capitalino e instalar ahí un plantón hasta que el presidente López Obrador renuncie al cargo que es el objetivo de este abierto frente en su contra, el FRENA. Sin embargo, debido a un fuerte dispositivo policíaco, no pudieron llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Los miembros del Frente entonces instalaron su campamento en la Avenida Juárez, también aquí en el centro de la capital del país. Los manifestantes del Frente portaban banderas, estandartes, símbolos religiosos y además tuvieron este momento de encontronazo frente al grupo de policías de la Ciudad de México que les impidieron el paso. De acuerdo con su planeación, la idea era instalar unas 3.300 tiendas de campaña para que los simpatizantes de FRENA puedan realizar una especie de sistema de guardias, de rolarse, hasta que, dicen ellos, el dictador, como le llaman al presidente Andrés Manuel López Obrador, caiga. Asimismo, en la página de FRENA, en su página de internet, se anunció que en una segunda etapa de la estrategia, lo que pretenden es ocupar plazas clave y edificios de la Administración Pública Federal en todos los estados del país. Y como no cumplieron su cometido de llegar al Zócalo de la Ciudad de México, Gilberto Lozano, quien es vocero del Frente, advirtió que no se levantarían entonces de la Avenida Juárez, que es donde actualmente están. Esto fue el sábado por la mañana. Hubo algunos momentos de tensión debido a la presencia del dispositivo policiaco que rodeó las calles que conducen al Zócalo de la Ciudad de México y evitó que el contingente de FRENA pudiera llegar a la plancha del Zócalo e instalarse. Bueno, esto fue el día sábado. El domingo, luego de que los integrantes de FRENA se instalaran alrededor del Zócalo Capitalino en la Avenida Juárez, dejaron ahí unas 100 casas de campaña, más o menos, desde el pasado sábado por la tarde, para mantener su intención, su intentona de, en algún momento, poder ingresar al Zócalo Capitalino, que en este momento y desde el fin de semana se encuentra resguardado y además está lleno de vallas metálicas, lo cual impide prácticamente que cualquier persona o cualquier manifestación pueda acceder en estos momentos al centro, al Zócalo Capitalino, frente a Palacio Nacional. Bueno, dejaron estas casas de campaña. Han sido días de lluvia aquí en la capital del país, casi todo el país, pero en el centro del país no ha dejado de llover. Hubo lluvia el sábado, hubo lluvia anoche, domingo y bueno, pues estas inclemencias del tiempo para quienes se quedaron a ser guardia en estas más o menos 100 casas de campaña, pues los hizo, en algunos casos, salir de sus casas de campaña y esto llevó a que usuarios de redes sociales simpatizantes de la Cuarta Transformación, jóvenes sobre todo, pues fueran al campamento a demostrar en video que no había tal manifestación, que en todo caso eran casas de campaña vacías. Eso fue lo que se reportó ayer por la noche en redes sociales y ha sido pues un tiratira de ambas partes de los simpatizantes de Frena, asegurando que su movimiento crece y que cada vez se unen a esta protesta más gentes. Y del otro lado, los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación, asegurando que Frena se trata de un movimiento, pues de unas cuantas personas, de una suerte de élite, que sencillamente se opone a lo que el presidente López Obrador está proponiendo. Gilberto Lozano, integrante y vocero de Frena, dijo que la intención pues era llegar al Zócalo capitalino y acusó al presidente López Obrador de secuestrar el centro de la capital del país. Hasta que lleguemos al Zócalo, no hay para atrás, para atrás ni para agarrar vuelo. Estamos en tránsito y acabamos de presentar la denuncia de que fuimos secuestrados y privados de la libertad para transitar por una calle de México rumbo a una plaza pública. ¿Y llegar al Zócalo y quedarse allí también? Claro, hasta que López se vaya. Es muy sencillo. López hoy secuestró el Zócalo, secuestró la catedral y secuestró a todos los comerciantes cerrando sus negocios en un perímetro bastante grande. Está destrozando la economía, está causándole verdaderamente problemas a la gente que de ahí come. Y hoy se dio un balazo en el pie, López. Y el balazo en el pie fue cometer una cadena de errores donde esta es la del día de hoy. Secuestrar a los mexicanos pacíficos, nobles, educados, que no te tiran un papel y que íbamos en tránsito y seguimos en tránsito. No, amigos, van a venir los contingentes ya de los otros estados y vamos a ir rumbo al Zócalo, que es una plaza pública donde no vamos a transgredir el derecho de terceros. Los que están transgrediendo hoy el derecho a los terceros son los señores que no nos dejan salir ni entrar. Secuestro. Entusiasta total, fue un exitazo. Bien, pues eso es lo que sucedió el fin de semana. Esta mañana hubo respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a estas manifestaciones y a estas protestas, tanto en Chihuahua como en la Ciudad de México. Gracias por ver el video.